y hola amigos como están soy Tronic se viene el nuevo modo de juego que se llamará todo en juego como pueden ver este skin está genial ya saben como todos dicen que es un John Wick en blanco pues la verdad es que si no hay ese coquetón con ese corazón en la cara aquí pueden ver que trae un maletín y trae unas esposas a lo mejor será un tipo de tomar la bandera el modo de juego y pues a lo mejor dos equipos tendrán que proteger el maletín o un tipo punto caliente pero el punto a proteger será el maletín vamos a estar viendo que nuevas noticias trae este Fortnite y como pueden ver se rumorea que este skin va a ser gratis conforme a los desafíos que vayamos completando en base al modo de juego nuevo y bueno amigos esto sería todo un saludo a Flavio gracias que si quieres tu saludito pues déjalo en los comentarios yo me despido soy Tronic y hasta la próxima bye bye